La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara La Cámara de la Cámara ¡Idiós! No te sé. ¡No te vas a buscar! ¿A dónde estás aquí? Es que a ¿No te vas a buscar? ¡Ah! ¿No te vas a buscar? ¿No te vas a buscar? ¡Sí, tú, tú! no, no me gusta no, no me gusta no, no me gusta no, no me gusta no, 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 no me gusta no, 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 no si, 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 si mać z się wolne a wiecie, znaleźcie No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no.